Hoy nomás camarito, ya avanzamos con mucha más Música para todos ustedes Y que se ganche la traiga que no Lleva siete cicatrices El halcón se fue a la sierra Siete veces lo he buscado Hay en reinos a su tierra Se fue a curar las heridas A orilla de una fradera Hay en Estados Unidos Cinco años fue prisionero Ya les pagó su condena Ya cumplió con esos duelos Pero ahí llegará su vuelo Le matan su pistolero Le tiraron con un doce Cuerno de chivo también Más de cincuenta balas Eso recordó la ley El halcón se encuentra vivo Nadie lo podía creer El halcón no ha estado mal En la sierra es un salvaje En su cinturón no ha estado mal En su cinturón no ha estado mal Calle del charco famosa Calle del charco famosa Donde me embosco la muerte No me despido de ustedes Solo la muerte es ausente Ahí quedó para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video